Yo soy Estefan Kaiser, para mí es todo un placer compartir con ustedes en esta tarde. Yo sé que si no me conoces, en este momento probablemente le estás haciendo tres preguntas. La primera pregunta es, ¿Quién es Estefan? La segunda pregunta es, ¿Por qué Estefan nos viene a hablar a nosotros? Y la tercera pregunta que probablemente te estás haciendo es, ¿Por qué Estefan es tan impresionantemente blanco? Entonces, vamos a empezar con lo que sigue. Quiero que todos, por favor, en una mano extiendan su dedo índice, a ver, todo el mundo, dedo índice, y en la otra mano vas a extender tu dedo meninque. Índice en una mano, meninque en la otra. Y cuando yo cuente más hasta tres, tú vas a cambiar simultáneamente los dedos de mano. Tú vas a hacer esto, uno, sí, tres. Uno, sí, tres. Uno, sí, tres. ¿Ok? Entonces, meñique en una mano, índice en la otra, y a la cuenta de tres cambiamos. Uno, sí, tres. Uno, sí, tres. Uno, sí, tres. Me encanta cómo hay personas que terminan con dedos que no tienen nada que ver. ¿No? No tienen nada que ver. Uno, sí, tres. Uno, sí, tres. Vamos con otro, vamos con otro. Observa este ejercicio, observa este. Índice en vertical, todos índice en vertical, y pulgar en horizontal. Ah, ya uno dijo, ese es más fácil. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando yo cuente hasta tres, tú vas a cambiar, tú vas a hacer esto. Este movimiento. ¿Vale? Este movimiento. Entonces, uno, sí, tres. Uno, sí, tres. Uno, sí, tres. Me encanta. Me encanta que hay personas que están convencidas que lo hacen bien. Y están más perdidos, me miran así. Mira, 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 buenísimo. Después de una conferencia, se acerca una participante. Una vez esto me sucedió como hace dos años. Se acerca una participante y me dice, Estefan, ya lo solucioné, ya lo solucioné. Mira, 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 mira. Mira, mira, un, dos, sí, tres. Un, dos, sí, tres. Un, dos, sí, tres. Pero no, no es así. Bueno, este tipo de ejercicios se llaman de gimnasia mental porque está científicamente comprobado que lo único que tú necesitas hacer para dominar estos movimientos es seguir practicando. Todo en la vida es cuestión de práctica. Y exactamente lo mismo sucede con las herramientas de motivación y de felicidad que vamos a ver en esta conferencia. La primera vez que tú lo pongas en práctica te va a costar. Pero a medida que lo practiques, lo empiezas a dominar. Así que la invitación desde un inicio es que todo lo que vamos a ver en esta conferencia de happycidad, de cómo ser personas realmente felices y motivadas, no solamente lo pongamos en práctica ahora, sino en nuestro día a día personal y laboral. Y quiero introducir este tema con una historia que a mí particularmente me encanta. Y ahí es la historia de una empresa que vendía Biblias. Y esta empresa que vendía Biblias estaba buscando a un nuevo vendedor de Biblias. Entonces la empresa hace el anuncio por toda la ciudad de que están reclutando a un nuevo vendedor y llega el día de la selección de nuevo personal. Pero hay un desafío. En este día solamente se aparece un candidato. Solo se aparece una persona interesada en convertirse en un vendedor de Biblias. Y el reto con este único candidato es que es un tartamudo. Entonces la empresa no sabe qué hacer. Si contratan al tartamudo no lo contratan. Pero bueno, después de mucha discusión interna lo contratan, lo mandan a la calle a vender Biblias. Y después de un mes se dan cuenta que en su primer mes de trabajo el tartamudo ha roto todos los récords de ventas. El tartamudo es el vendedor número uno después de solo 30 días vendiendo Biblias. Así que viene el gerente y le pregunta al tartamudo mira, ¿qué es eso que tú haces para vender tanto? Entonces el tartamudo le dice bueno, yo lo que hago es lo siguiente. Yo to, 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 toco la puerta y digo sí, ok, sí, ok señora ¿usted me compra la Biblia o se, se, se la leo? Y entonces claro con esta estrategia de ventas todo el mundo le compraba la Biblia. Ahora, esto es un pequeño chiste pero ¿cuál es la moraleja de este chiste? La moraleja de este chiste es que cualquier persona puede lograr cualquier objetivo a pesar de tener dificultades. ¿No es cierto? Si tú actúas con proactividad y con creatividad tú logras cualquier meta independientemente de los problemas diarios que tengas que enfrentar. Y de eso se trata esta conferencia. Que tú aprendas a ser una persona realmente feliz realmente happy para que tú superes todos tus obstáculos y alcances todos tus objetivos. En esta conferencia quiero presentarte los tres hábitos de la happycidad los tres hábitos para ser personas realmente felices. El primer hábito es la ley de la gratitud. La clave es sentirte motivado en la vida es sentirte agradecido en la vida. Ya tenemos algo de confianza entre nosotros así que a mí me gustaría hacer la siguiente confesión. Esta es mi confesión. Yo conozco a personas que solamente están vivas porque no se han muerto. ¿Tú conoces a personas así? Solamente están vivas porque no se han muerto. Todos vienen así. Todos vienen así. ¡Ah! ¡Ah! Y en un contexto laboral la frase típica es otra vez lunes. Yo una vez me encuentro con una de estas personas y me dice Estefan, otra vez domingo. Y yo le pregunto ¿Y tú por qué odias el domingo? Es el día previo al lunes. ¿Qué les sucede a estas personas? Normalmente no se sienten motivadas porque no se sienten agradecidas. Tú en este momento tienes miles de cosas por las cuales tú te puedes sentir agradecido. Tú te puedes sentir agradecido por el simple hecho de estar con vida. Por tus amigos, por tus familiares, por tus compañeros, por tu empresa Vanesco. Pero cuando yo le comparto a estas personas muchos me refutan y me dicen Estefan, yo sé que debo estar agradecido porque Estefan tú no entiendes tú no entiendes el inmenso problema que yo tengo por la situación económica por los ingresos por los sueldos. ¿Y sabes qué? Tu mayor problema es el mayor sueño de otra persona. Por ejemplo, si tú me dices que tu mayor problema es un problema que tú tienes con tu pareja ¿Sabes qué? En este momento allá afuera hay miles de personas que están solteras. No para todas ellas pero para muchas de ellas su mayor sueño es tener algún pequeño problema con su pareja porque eso significaría que tienen pareja. ¿Sí o no? También puede estar agradecido por los pequeños detalles diarios de la vida. Y ese es justamente uno de los mensajes claves que te quiere transmitir tu familia Vanesco. Y es que estamos sumamente agradecidos por tu esfuerzo diario. Nosotros sabemos que cada uno de ustedes aquí en Vanesco también da su mejor esfuerzo. y eso es lo que estamos celebrando, eso es lo que estamos conmemorando, eso es lo que estamos agradeciendo el día de hoy. Porque gracias a ese esfuerzo hoy en día somos 1.350 colaboradores. Hoy en día tenemos 23 sucursales y este año estamos cumpliendo nuestro décimo aniversario. Así que un fuerte aplauso para todos ustedes. Ahora, cuando yo comparto esto del agradecimiento muchas personas me dicen ¡Ay, Estefan! Pero es que si todo es gracias, gracias, gracias! Eso es como ser conformista. Y ¿sabes qué? No tiene nada que ver con conformismo porque este primer hábito del agradecimiento se complementa con el segundo hábito que es la ley del desafío. Y la ley del desafío dice que la clave para estar motivado es sentirte desafiado. Toda persona altamente feliz y altamente motivada siempre encuentra un balance entre el agradecimiento y el crecimiento. Por un lado están muy agradecidos por lo que tienen ahora pero al mismo tiempo anhelan mucho más para su futuro. Y la razón por la cual anhelan mucho más para su futuro es porque ellos han entendido que la clave para estar motivado es sentirte desafiado. Y te lo voy a demostrar con el siguiente juego. Este juego se llama Zik Zak Sok. Y el juego Zik Zak Sok consiste en lo siguiente. Cuando yo diga Zik ustedes dicen Zak. Cuando yo diga Zak ustedes dicen Sok. Y cuando yo diga Sok ustedes dicen Zik Zak Sok. Pero hay una excepción. Y la excepción es que cuando a ti te toca decir Sok tú tienes que decir Sok en conjunto con un aplauso. Tú tienes que decir Sok. Entonces es Zik Zak Sok y tú solamente aplaudes cuando a ti te toca decir Sok. Si yo digo Zik ustedes dicen Sok. Si yo digo Sok ustedes dicen Sok. Y si yo digo Sok ustedes dicen Sok. Yo digo Zik Zak Zik Zak Sok 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 que sufren que sufren que sufren de lo que yo llamo el efecto retrasado. El efecto retrasado es este. La gente que dice que Sok Sok aplauso llega tarde. Pero por lo menos llega. Por lo menos llega. Muy bien. Este fue el calentamiento. No pasa nada pero ahora empieza la competencia. Y van a haber ganadores. Yo digo Zik Zik Zak Zak Sok Zak Sok Zik Zak Sok Zik Zak Sok Ahora quiero comentarles lo siguiente. Esta dinámica la he hecho aquí en otros países y el resultado es idéntico porque esto más allá de la cultura esto es conducta humana. Mira que interesante. Vamos a ser honestos. Mientras esto era un calentamiento y no había nada que ganar la mayoría de ustedes perdía y ni le importaba. Yo lo observé. Algunos de ustedes ahí hacían el qué? ¿Qué dijo el niñito? ¿Qué dijo? Zik Zak Sok Zik Zak Zak Perdía y ni les importaba. Pero atención Tambroto le puso una competencia un desafío y ni siquiera dije que habían premios. Solo dije que iban a haber ganadores. Pero Tambroto le puso un desafío fue muy interesante el lenguaje corporal de muchos inmediatamente ok ahora sí vamos Zik Zak Sok Zik Zak Sok Y automáticamente activaron lo mejor de ustedes para superar este desafío. ¿Por qué? Porque la ley del desafío dice que la clave para estar motivado es sentirte desafiado. ¿Y cuál es nuestro desafío aquí en Vanesco? Nuestro desafío es el de siempre mantener viva la innovación. Porque ¿sabes qué? si dejamos de innovar empezamos a fracasar. Toda persona todo equipo toda empresa independientemente del éxito que haya tenido en el momento en el cual deja de innovar empieza a fracasar. Y nosotros queremos innovar más allá que en el producto como tal queremos innovar en los servicios porque nuestra visión es que nosotros seamos los líderes en atención al cliente para de esa forma diferenciarnos cada vez más en la industria bancaria de Panamá. Y la ley de las decisiones dice que el éxito no depende de las condiciones sino que depende de las decisiones. Pregunta para ustedes. ¿Qué tienen en común las siguientes empresas? ¿Qué tienen en común General Motors, MTV, Burger King, FedEx, Microsoft, Apple, CNN, HP? ¿Qué tienen en común? ¿Son reconocidas? ¿Americanas? ¿Famosas? Buena calidad. ¿Tienen servicio al cliente muy bueno? ¿Tienen marca? Todo eso es válido. ¿Son americanas, internacionalmente reconocidas? ¿Saben lo que también tienen en común? Que cada una de ellas fue creada durante una época de crisis económica. Durante una recesión económica. Pero a pesar de la crisis obtuvieron un gran éxito. ¿Por qué? Porque ellas entendieron que el éxito no depende de las condiciones sino que el éxito depende de las decisiones. Esto también nos enseñan muchos panameños. Personas como los que se mencionaron anteriormente como Irving Saladín. Irving nació en la provincia de Colón en una familia muy humilde. De hecho, su primer trabajo por obligación, no por elección, fue de ser electricista. Pero nada de eso fue impedimentado. Esto para convertirse en el primer atleta masculino de toda Centroamérica en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Él logró esa hazaña en los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing. Su especialidad es el salto de longitud. También personas como Justine Pasek que se convirtió en Miss Universo en el año 2002 representando a Panamá. O también personas como Rubén Blades que se reinventó para poder seguir surgiendo y como él dice, a él le afectó muchísimo en el año 64 en Panamá, el Día de los Mártires como lo conocemos hoy en día. Pero nada de esto fue impedimento para su éxito. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el éxito no depende de las condiciones, sino que el éxito depende de las... de las decisiones. Y ese es justamente uno de los mensajes claves. Y es que sí, hoy estamos conmemorando los 10 años, pero queremos seguir tomando la decisión de seguir apostando por ti, de agradecerte a ti y de seguir apostando por Panamá. Porque dentro de 10 años vamos a celebrar los 20 años y luego los 30 años y luego los 40 años. Hagamos un breve repaso de estos tres hábitos de las personas altamente felices y motivadas. El primer hábito es la ley de la gratitud, la cual dice que la clave de la motivación es la apreciación. La clave para sentirte motivado en la vida y sentirte agradecido en la vida. Y recuerda siempre, tu mayor problema es el mayor sueño de otra persona. Luego está la ley del desafío, la cual dice que la clave para estar motivado es sentirte desafiado. Y no es lo desafiado de siempre mantener viva la innovación, sobre todo en nuestro servicio a los clientes. Y finalmente la ley de las decisiones, la cual dice que el éxito no depende de las condiciones, sino que depende de las decisiones. Recuerda que uno de los tres hábitos de la apicidad es la gratitud. Y hoy se trata de ti. Hoy se trata de agradecerte a ti y yo también les agradezco la gran oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias y que sigan acá. Gracias por ver el video.